Y cuando quita la fila y el dolor, es un nuevo equipo también. Ay, si no me damos buena fiesta, es el antiguo. En el formato que esté, lo mismo en sábado, en el sábado libre. Y cuando quita la fila y el dolor, es un espíritu santo. Cuando se casa, yo soy hombre nuevo, y de gusto se llena mi canto. De su parte, yo soy un rastreo, que me lleva por siempre mi gloria. Que me ha hecho un besito, cola.